¡Suscríbete! 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 ¿Quién la toca? ¡Terror! ¡Marin Bass! ¡Mierda! ¡Una cumbia! ¡Ese es ese es un video! ¡Marin Bass! Ahí bailando cumbia se amanece Bailando cumbia se amanece Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Como la baila! ¡Como la goza! ¡Como chupo pariente! ¡Como la goza! Con una negra ron y velas Con una negra ron y velas Que se levante la pollera Que se levante la pollera Con una negra ron y velas, con una negra ron y velas Que se levante la pollera, que se levante la pollera Tengo frío